Vamos a hablar acerca del verdadero proceso de alcanzar tus metas. Para ser más exacto, la parte realista, esa que está constituida por altibajos, que usualmente las personas no ven, ya que muchas veces están cegadas por el objetivo. Pero contemplar esta parte del proceso es de hecho la que te ayudará a sobrellevar esos obstáculos que inevitablemente se presentarán en el camino. Al tenerlo en tu campo de visión, al estar dentro de la expectativa, se te será mucho más fácil sobrellevarlo, rebasar ese obstáculo, romper barreras, solucionar problemas. Entonces, tengo la carta de un suscriptor que me escribe porque ha estado intentando incorporar habilidades sociales en sus rutinas. Es algo que durante mucho tiempo había descuidado y está intentando compensar por el tiempo perdido. Pero ha llegado a un nivel de frustración que hace que desista, que se desmotive y quiere dejar de intentarlo. Entonces, me ha mandado este correo preguntándome cómo hacer para superar estos obstáculos, cómo resolver este problema y alcanzar esas metas que se ha propuesto en la parte social, de sus vidas, en sus relaciones. Entonces, vamos a contestar la carta de una vez y les enseñaré a qué me refiero con el proceso para alcanzar tus metas. La carta dice así. Hola Matías, ¿cómo te va? Me llamo Manuel y me comunico desde Costa Rica. Hola Manuel, ¿cómo estás? Quiero felicitarte por tu contenido y agradecerte por la información que brindas. Lo que te enseño no es teoría, sino práctica. Son los conceptos, los fundamentos que realmente funcionan. Si lo sigues al pie de la letra, empezarás a obtener los resultados que tanto deseas. Así que, solo es cuestión de que tengas un poco de paciencia y que sigas las instrucciones y verás que empezarás a ver los resultados en cuestión de tiempo. Siéntete libre de visitar mi Instagram, Coach Social Perú, para que veas resúmenes de los videos que subo a YouTube. Son pequeños videos de un minuto, carruseles y pequeñas frases que te ayudarán a motivarte en tu camino de superación personal. Así que, no te olvides de visitar Coach Social Perú. Mi consulta tiene que ver con el proceso adecuado para alcanzar mis metas. Desde hace un tiempo estoy intentando practicar habilidades sociales al punto que se convierta en algo instintivo, como indicas en tus videos. Sin embargo, ya llevo un tiempo intentando mejorar mi desenvolvimiento, mis abordajes y el impacto que tengo sobre las personas que me conocen. Pero siento que mi progreso se ha estancado y esto me desmotiva bastante. Con tiempo y repetición, obtendrás lo que buscas. Nuevamente, debes practicar infinita paciencia. Solo el tiempo y la práctica te llevarán a obtener resultados extraordinarios en el mundo de tus habilidades sociales o donde quiera que lo dirijas. Adquirir una habilidad, como cualquier otra cosa, es un proceso. Por eso, solo debes recordar que la preparación es la madre de toda habilidad. Esto significa que si no inviertes el tiempo en prepararte adecuadamente, no obtendrás los resultados que esperas. Es ahí donde deberías invertir la mayor cantidad de tu tiempo. Dedicar todos los días un espacio de concentración, de práctica, enfocada y dedicada solo a entrenar o practicar. Eso es lo único que tienes que hacer todos los días, sin falta. Si quieres separar una llamada de 15 minutos para enterarte del proceso de coaching socialmente increíble, hazlo en coachsocial.net en la sección 15 minutos. Ahí podrás separar una llamada conmigo para conocerme y enterarte en qué consiste el proceso de convertirte en una persona más carismática y con más confianza y entender los fundamentos de las habilidades sociales para ayudarte a alcanzar tus objetivos personales o profesionales. Seguimos con la carta de suscriptor. Últimamente he estado cometiendo muchos errores y eso me quita las ganas de seguir practicando al punto de querer dejarlo por completo. Me ocurre con mucha frecuencia que al inicio estoy bastante entusiasmado, pero con el pasar del tiempo esa energía baja. Cuando esto sucede, no termino lo que empiezo. Generalmente ese es el caso. Las personas usualmente no terminan lo que empiezan. Y esto se debe a que... A esto me refería con la parte que no contemplamos. Eventualmente chocarás con una barrera que no vemos cuando perseguimos nuestros sueños, nuestras metas. Parte normal del cultivo de cualquier habilidad es el constante ciclo entre comodidad e incomodidad. Este ciclo de comodidad e incomodidad es el que muchas personas no toleran. Usualmente nos encontramos especialmente al inicio del aprendizaje de cualquier habilidad en una etapa de comodidad porque al inicio esa comodidad es muy frecuente. Estamos absorbiendo todo como esponjas y el grado de dificultad no es tanto. Pero a medida que vas creciendo, que los obstáculos se van haciendo cada vez más grandes para adquirir aún mayor habilidad, es que se presentan aún mayores ciclos de incomodidad. Y aquí este es el punto en donde usualmente las personas desisten. Creo que lo mejor es asociarlo con levantar pesas. Inicialmente vas a levantar cierto peso con el que, bueno, un peso que puedes manejar pero que ligeramente es algo que te reta, ¿no? Y eventualmente ese es el ciclo de incomodidad donde levantar pesas, que es algo incómodo, es tu primera rutina para luego pasar una fase de descanso en donde estás en un ciclo de comodidad, que es la parte de la recuperación en donde el músculo se reconstruye para formar músculos más grandes, más fuertes y eventualmente después de ese ciclo de comodidad, otra vez vas a entrar al ciclo de incomodidad en donde vas a levantar un poco más de peso para repetir ese mismo ciclo otra vez para luego incomodidad y nuevamente comodidad y luego incomodidad. Entonces, este es el proceso del cultivo de habilidades. Esto tiene que estar dentro de tu expectativa. Si contemplas que eso eventualmente va a suceder, estarás mejor preparado para afrontarlo cuando así sea. Seguimos leyendo la carta del suscriptor que dice así. Actualmente mi meta es conocer a cuantas personas pueda y hacer amigos y contactos profesionales. Esto ha sido algo que toda mi vida he descuidado. Así que estoy intentando compensar el tiempo perdido. Tus videos me han enseñado muchísimo. Me han enseñado muchas cosas. Y ahora creo que necesito un pequeño empujón para seguir adelante con lo aprendido. Muchísimas gracias de antemano. Y espero con mucha expectativa tu respuesta. Sigue con el increíble trabajo. La mejora solo proviene de la voluntad de esforzarte más allá de tu zona de confort. Seguido de la voluntad de descansar y recuperarte por completo. Que es lo que les comentaba en el ejemplo anterior de levantar pesas. Entonces mi sugerencia es que debes acostumbrarte a sentirte cómodo con la incomodidad. Para que eso suceda debes practicar estar fuera de tu zona de confort todos los días. Sin excepción. Aunque sea un momento dedicado. Pero de unos cuantos minutos, media hora, una hora. En aquello que quieres mejorar. Si lo haces todos los días será algo mecánico. Y la incomodidad es mucho más tolerable. Es parte de tu día a día. A eso me refiero con acostumbrarte a la incomodidad. Estar cómodo con la incomodidad. Y bueno. Espero que este video te haya ayudado bastante. Recuerda que eres increíble. No te olvides de visitar coachsocial.net Para separar tu llamada de 15 minutos. Te va a encantar el programa Socialmente Increíble. Como muchos otros. Nos vemos en el próximo video. Chau.